¡Suscríbete! Es la respuesta de la impotencia ante un maravilloso futbolista. Los que no llegan a más tienen que darle, tú, y pararle aquello, por lo civil o por lo criminal, que decía no sé quién. Hombre, no. Que reaccione de esta manera de vez en cuando, que me están machacando, que me van a lesionar. O voy a dar un dato a favor. Machacar a Neymar me parece una injusticia y ojalá venga aquí, yo por eso soy del Barça, quería que volviese al Barça, pero si no, que llegue a Madrid. Josep, mañana debemos un estudio en el AS, digo a favor de los primarólogos, aquí le hacían de media 3,5 faltas por partido, 3 y media. En Francia le hacen 5 por partido, o sea, ha aumentado un 25, o sea, son muchísimas faltas, 5 por partido. Sí, este es lo que me importa también, sí. Hombre, es que en Mbappé no la hacen ni la mitad, ¿eh? Yo solo te digo una cosa, a ver, Mbappé para mí es el fútbol en estado puro, a mí me gusta este tipo de fútbol, lo compro, o sea, a mí me gusta esto. O sea, tiene que entender que a 5 minutos del final de un partido, que los jugadores están como están, estás ganando 3-0 y haces una cosa así, el jugador tiene que entender que pueda venir un descelebrado y que te lesione. No, que vaya a lesionarte. Sí, no, porque es normal, porque los que hemos estado en un campo de fútbol saben cómo va. Si me estás ganando 3-0 y en el último minuto me intentas hacerla no sé qué... Lo mismo que le pasaría a él. Te puedo responder mal, lo mismo que le pasaría a él. Te digo, el punto de provocación es de él, si él sabe mejorar este sentido, de no pasarse de la línea en los últimos minutos, ¿eh? A mí me parece un jugador, ¿ah? Pero no podemos decirle a la gente que... O sea, hay muchos jugadores en la liga española y en la liga francesa seguro que también, que le dan muchas patadas. No es solamente a Neymar el jugador que le dan patadas, a muchos jugadores le dan patadas. Messi mismo. Y sin embargo no podemos escudar este tipo de actitudes de Neymar en que le dan muchas patadas. Si te dan patadas, para eso está el árbitro. Es verdad. Si te dan patadas, para eso está el árbitro. Tú no puedes decir, oye, yo le hago una vacilada al jugador que está en el suelo sentado en el minuto 89 y ganando 3-1 porque me dan muchas patadas. No, Neymar, no. Eso no es así. Eso no es así. Porque el problema es que en el próximo partido te van a coger y entonces sí que te van a coger y da igual minuto 1 y resultado. Te van a coger y te van a levantar desde el suelo 3 metros, que es lo que suele pasar en este tipo de cosas. Entonces, que es Neymar, que Neymar en el Madrid en el PSG... Pregunta que hemos improvisado hace 5 minutos, casi 4.000 votos. El resultado ahora mismo, ¿cuál es, Fermín? Acaba de empezar. Ahí está, pues el resultado. Vosotros ahí lo veis en pantalla que pone 48 por 100, 46, dice que el Madrid debería descartar el fichaje 54, que habría que ficharle. Empate técnico casi. Bueno, empate técnico, 454. Está dividido, ¿no? No es, pero bueno, es la cosa. Es que la gente está dividida con este tema. 4.280, luego ya cuando podamos conectamos con Fermín, ¿eh? Sandra, dinos qué dice la gente. Claro, justificaciones a esos votos, a ver lo que dice la gente. Iván comenta que lo de las filigranas de Neymar lo veo normal, es su estilo de juego y punto. Lo que no me gusta son sus gestos antideportivos con los jugadores rivales. Perico, que dice que una cosa es provocar con tu juego y otra es aprovechar tu juego para burlarte o ridiculizar a un compañero de profesión. Daniel Escarante, que dice que el Real Madrid es un club con valores y tradición y los comportamientos de Neymar no son bienvenidos aquí. Neymar, bueno, Ney dice de Neymar que no va con la filosofía del Real Madrid. No hay que ficharlo, hay que buscar otra alternativa. Marcelino, que dice que es madridista y que tampoco quiere animar en el Real Madrid. En cambio, a Chile dice que Neymar se divierte en el campo y ese vacile no lo hace con mala intención, sino con humor. Cris, que cree que todo lo que hace Neymar hace bonito el fútbol. Será recordado por ello, es un jugador diferente. Cristian, que dice que es fútbol, que si él tiene habilidad para hacerlo, ¿por qué no lo va a hacer? Y Kare, que dice que si los jugadores profesionales se enfadan porque Neymar les realiza esos recursos técnicos, entonces que se dediquen a otra cosa. Gracias.